Más Vida Hola compañeros de Ruta, en esto que hemos definido como Más Vida, esta nueva serie que estamos compartiendo con ustedes y en realidad quiero que en esto de Más Vida felicitarlo, porque quien más quien menos trabaja mucho para el bienestar propio y de los suyos, por eso se preocupa en qué han de comer, en qué han de beber o qué han de vestirse o cómo, qué utilizar, qué es lo de actualidad o qué es lo que está a su alcance para su bien vestir, por ejemplo, comer o beber. Ahora bien, en realidad esto es una reacción natural, normal en cualquier persona, para eso nos esforzamos porque queremos vivir, porque queremos existir, queremos ser, especialmente en tiempos como lo que nos ha tocado en estos últimos años, realmente queremos estar, queremos ser, no queremos dejar de estar aquí. Ahora bien, hay una expresión del corazón del Padre, hablando acerca de que no podemos quedarnos solo con buscar esas cosas, sino procurar algo más, porque esto lo buscan indudablemente aquellos que entienden que esa es su mayor necesidad. Sin embargo, Él nos aconseja, a vos y a mí, a usted y a mí, que realmente procuremos buscar primeramente el reino de Dios. Esto está concentrado en Mateo capítulo 6, versos 31 al 33, y nosotros podemos entender así, por la Escritura, por la Biblia, como vos lo definas, que realmente el buscar primeramente su reino, es decir, su gobierno y su justicia, todas esas cosas que tienen que ver con qué comeremos, qué nos conviene beber o no, qué conviene vestirnos o no, o con qué vestirnos, realmente más allá de eso, eso será el resultado, la consecuencia, serán los beneficios de que nosotros procuremos ver primeramente, experimentar, oír, en el ámbito espiritual, siempre hablando así, realmente el que podamos experimentar lo que es el reino de Dios, el gobierno de Dios, el que sea Él el que decida. Así como aquí en la tierra nosotros respondemos a leyes primarias, a leyes que hay en cada nación, en cada país, en cada jurisdicción, de la misma manera debemos aprender, debemos disfrutar el responder a las leyes, principios, indicaciones que Dios ha establecido para nosotros, que nos traerá grandes beneficios. Esto tiene que ver con su reino, con su potestad. Cuando nosotros aprendemos a responder, Él se va a encargar de proveer todas las cosas que necesitamos para esa asistencia. Por eso venimos diciendo a través de más vida, que la vida que recibimos a través de Cristo, realmente es una vida plena y abundante. Padre, yo bendigo a aquellos que se ocupan en el bienestar propio y de su familia, pero que de aquí en más van a priorizar en el encontrarse contigo para disfrutar de tu reino, de tu gobierno, de tus lineamientos, van a encomendar sus caminos a ti y van a ser beneficiados con mucha bendición. Los bendigo y hasta nuestro próximo Más Vida.